Hola, soy Luz Mireya Martínez de acá en Viña del Mar, Chile. Yo les quiero contar que, bueno, yo vivo en un sector que se llama Santa Julia y hoy día quiero enseñarles a reciclar botellas plásticas de los útiles de aseo. En este caso voy a ocupar esta de Clorox. Voy a retirarle la etiqueta y hoy día voy a enseñarles a hacer algunos adornos navideños con ella. Entonces, una vez que retiramos la etiqueta, vamos a hacer algo bien sencillo. Este plástico es muy fácil de manipular porque es blandito. Entonces, mientras yo voy avanzando les voy a ir contando los materiales que vamos a ocupar. Entre las herramientas está la tijera, vamos a necesitar algo para hacer perforaciones, una aguja gruesa para lana, también puede ser algo para poder hacer los hoyitos. Vamos a ir cortando así. Esto es súper fácil de hacer. Ahora, esto también se podría hacer con cono de papel higiénico, pero yo prefiero hacerlo con botellas plásticas, ya que la mayoría no son biodegradables y contaminan bastante. Entonces, vamos a cortar así. Tres o cuatro de estos. Ahí. Así. Un ancho de un medio centímetro, un centímetro. Incluso se pueden hacer con botellas más grandes. O sea, si el árbol navideño que uno tiene es más grande, pueden ser con botellas más grandes también. Ya. De distintos modelos de botellas. Entonces, una vez que tenemos esto acá, lo vamos emparejando. Que quede bonito. Así. Ya. Entonces. Una vez que hemos cortado los cuatro ya círculos, vamos a proceder con esto. Hacerle unas perforaciones acá, al medio. Ya. Bien. Y lo doblamos un poquitito y controlamos, cosa de hacerle otra acá al otro lado, a la misma altura. Así. Entonces, una vez que le hemos hecho los hoyitos, yo siempre me aseguro de que con la aguja que voy a trabajar pueda pasar por ahí antes de estar uniéndolos. Porque después es más complicado. Entonces, yo ya verifique que la aguja pasa. Entonces, yo tengo dos formas de unirlo. Puede ser, voy a mostrar algunos que tengo hechos de antes, en donde le colocamos un botón. Ya. Y yo aquí le pasé hilo. Un hilo de coser común y corriente. Ya. Esta forma resulta que queda firme, pero es más demorosa de hacerlo. Y descubrí que esto es más fácil, por ejemplo, con un alambito de estos que, de teléfono, ya, que quedan siempre por ahí, pasarlo por debajo. Pasamos uno, después pasamos el otro, después pasamos el otro, siempre así, ahí, por el hoyito. Lo que yo les decía es que es bueno verificar que el hoyito pase una aguja, porque si no, nos cuesta después pasar el ahí. Y después pasamos el último. Yo generalmente los hago con tres o cuatro. Entonces, aquí le vamos dando una forma como de aterisco. Es importante que esto no quede apretado, porque si queda apretado, después nosotros no vamos a poder mover estos círculos. Entonces le damos, le giramos ahí. Manipular este alambre es muy fácil. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Acá, con este otro hilo, que es así, de color dorado, puede ser dorado o plateado, yo en este caso tengo este. Vamos a hacer lo mismo por acá. Entonces, vamos a partir del que está al medio. Esto es muy fácil de hacer. Ahí. Después vemos cuál es el siguiente círculo, que va llegando ahí. Y lo vamos pasando. El otro círculo, ahí. Y el otro círculo, acá. Y pasamos esto. Vamos pasándolo ahí. Uno a uno. A veces uno intenta pasarlos todos juntos y resulta más difícil. Yo los paso uno a uno. Entonces, aquí voy a explicar un detalle que es importante. Para poder darle la forma a este adorno, ¿ya? Con esta narra. Entonces, ahí. Ya yo le retiro la aguja. Entonces, si yo hice, pasé el alambre, el de arriba, por esta parte. Entonces, debo buscar en el otro lado, no pasarla por ahí mismo. Pasarla por otro lado. Puede ser por acá. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar también a darle la forma a la figura. Porque si yo paso los dos por el mismo lado, se me van a juntar. ¿Ya? Entonces, la idea es que yo pase uno por un lado y otro por el otro. Para que eso me dé la forma después. Entonces, aquí yo le hago un nudito. ¿Ya? Le hago un nudito aquí. Que sirva para también decorarlo. Le cortamos. Entonces, ahí una vez ya que tenemos esto, lo acomodamos. La forma de decorar esto puede ser diversa. Yo aquí voy a mostrar, por ejemplo, en estos que ya tengo hechos. Yo le coloqué algunos, usé pintura de relieve y le hice allí unos puntitos. Por ejemplo, ¿ya? Ahora, también, por ejemplo, yo aquí le voy a colocar pegamento blanco este. Le estoy colocando pegamento blanco. Y le podemos colocar escarcha o purpurina, como le llaman en otras partes. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar así. Yo le puse un poquito de pegamento blanco. Y le vamos a ir espolvoreando la escarcha o purpurina, según como le digan ustedes en cada país. ¿Ve? Y ahí ya le vamos dando un toque navideño. Y todos estos útiles productos de aseo, que ya tienen color. ¿Ve? Ahí. ¿Ve? ¿Se fijan? Entonces, le vamos dando la forma. Yo les recuerdo mi blog, que es www.reciclartechile.blogspot.com Si este video te gusta, clic en me gusta. Suscríbete a mi canal. También me encuentran en Facebook por Reciclarte Chile. ¿Ya? Así que... Y yo aprovecho también de ir dando la bienvenida a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Inviten a otras amigas a suscribirse. Yo a veces me tomo el tiempo de darles la bienvenida. Pero la verdad que en estas fechas estoy como bien ocupadita. Tengo harto que hacer. ¿Se fijan que queda muy bonito? Aquí... Entonces, yo esto ya después le doy un tiempito de secado. Lo sacudo tratando de que se le caiga todo lo que... Y lo dejo colgado. Hasta que se seque bien, que se yo. De hecho, esas que tengo ahí, y los dejo colgados acá. Donde cuelgo los aretes cuando los hago. ¿Ya? Y así. ¿Ve? Y así yo todo esto... Ya yo, como en un video anterior, hice algunos adornos para el arbolito que tengo en el antejardín. Entonces, yo ahora voy a ir completando mi arbolito. Así. Así. Vamos a despejar la pasada para allá. Y vamos a mostrar como va a ir quedando nuestro arbolito. Poco a poco le he ido colocando cosas. Así. Aquí, ¿eh? Yo en un video anterior mostré, por ejemplo, como hacía algunas campanas. Por ahí yo ya las tengo puestas en mi arbolito. También mostré como hacía los adornos con los CD rayados. También ya los tengo puestos acá. Entonces, ahora vamos a ir. Y yo espero ya, como les decía en un video anterior, para la noche de navidad, tener esto ya bien llenito. Y este es nuestro adorno que hicimos con nuestro envase de cloro. Así. Así. El blanco en la noche luce muchísimo. Así que es bien bueno hacerlo con las botellitas blancas. ¿Ve? Así. Y estos así los hice con botellas de gaseosa. Entonces lo vamos a ir poniendo en distintas partes. ¿Ya? Suscríbanse y haz clic en me gusta. Chao. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bueno, en este mismo video, en donde les estoy enseñando a hacer adornos navideños, les quiero mostrar otra cosa que hago, que es muy simple de hacer y no quiero hacer un video exclusivo de estos. Que son círculos que hago yo de las botellas y les coloco una cinta navideña. Puede ser cinta, listón. Que es muy fácil. ¿Se fijan? Esto es botella. Yo aquí le aplasté a los lados para darle como una forma diferente. Esta la dejé totalmente circular. La misma forma que la botella tiene. ¿Se fijan? Corté los trozos. En este caso le puse cintela que es de regalo navideña. Y esta otra usé un listón navideño. Muy fácil de hacer. Y vamos completando también nuestro arbolito. Aquí le paso un alambrito para poder colgarlo al árbol. Esta es una idea que quise agregar a este video. ¿Ya? En donde podemos reutilizar, reciclar y evitar un poquito la contaminación de nuestro planeta. Fuertemente los invito a reciclar. A visitar también mi país que es muy bonito. Chao. Chao. Chao.